Hoy nos ponemos rockerazos en Noche de Patas Y porque no solo rockeros, pero también sus banditas así recontra serias noventeras, ochanteras Y también de los dormiles y otro género también con dos invitadas de lujo Que aparte tienen una banda buenísima que son las Vándalas Patricia Puerto Carrero y la gran Saskia Bernola, no se lo pierdan Gente, ustedes nos ven así como caracterizados, como una banda icónica como Kiss Y ah, que vacilón, que chévera, que locos, que maquillaje, que producción Pero no saben todo lo que hay detrás, mira hasta gallos me salen Todo lo que hay detrás de cámaras, ¿quieren verlo? Vamos para allá Han dicho que te prepares con el vestuario que te toca ¿Qué te habrá tocado del vestuario? No sé, pero tengo dos opciones, tengo O, la gana y ser sexy O sea, Dios, no va, te escuchamos 3, 2, 1, Fulíbala Vida Mi vida eres tú Fabricio, mi amor Y solamente tú Mi vida es una herida Por fin se hizo justicia, hemos ganado Pati y yo Después de que ellos hayan hecho trampa, no importa, le hemos regalado un punto, no importa ¿Quién ganó? El equipo de Pati y el Mijo La verdad es que horrible es andar en tacos Y dicen que estos tacos Son fáciles de usar porque como son de tacos Ni cagando, son horribles, horribles, horribles Hermoso, divertidísimo, recordar con las canciones, cantarlas, bailarlas ¿Sabes qué? Me he dado cuenta, no sé si es positivo o negativo De verdad me está preocupando un poquito Pero cada vez que me pongo tacos me gusta bailar Te has metido un salserín, un vestido de Kiss Yo también me pregunto lo mismo ¿Qué es esto? ¿Cómo hemos mezclado salserín con Kiss? Pero es que no tiene sentido, miran las pintas, la música que suena Hay que ganar, busca la madera, busca la trampa A mí me han pasado bien, chévere, nuestras invitadas son lo máximo Pero contento, ha salido de la Petri Mitri con dos invitadas de lujo como Pati y Saskia Que son increíbles Gente, no se pierdan este viernes a las 11 de la noche Noche de Patas por Panamericano Noche, noche de patas Ya nos toca vacilar Noche, noche de patas Porque merecemos pelear Noche, noche de patas De aquí nadie se va Noche, noche de patas A la escuela de beco